Durante su visita al Cantón Generaleño, la titular de la CAA costarricense de Seguro Social, María Lócivo Sáenz, dijo a ECN en sus noticias que el inicio de la construcción de la nueva área de urgencias del Hospital Escalante Pradilla es un proyecto de gran impacto. La inversión de más de 6 mil millones de colones en esta obra es la más grande que se realiza en el Centro Médico Regional. Ya está la empresa que está empezando con las primeras arreglos para empezar las obras en el servicio de emergencias. Así que yo espero que toda la población de Pérez Celedón vea cómo poco a poco ya se están colocando las acciones para mejorar los servicios aquí en el hospital. La presidenta de la CAJA aseguró que hace muchos años no se concretaba un proyecto tan grande. Además afirma que es una necesidad urgente contar con la misma. Son varios años en los que se venía trabajando, pero bueno, ya están trabajando y ahora a estar todos atentos a que la obra siga con el cronograma como estaba planteado para contar con ese servicio de emergencias que es bastante grande. Si ustedes se dan la vuelta por ahí, más o menos son alrededor de como de 5 mil metros cuadrados. Así que estamos hablando de un área muy grande. Asimismo, precisó que el hospital de Pérez Celedón durante los últimos años ha mejorado la infraestructura significativamente, pues se construyó el tomógrafo, se mejoraron los baños en varias áreas, el tendido eléctrico, cielo raso y demás. Bueno, a este hospital se le había hecho algunas remociones, digamos, y reparaciones, todo el sistema eléctrico. Recuerdo que se le hizo a este hospital, gracias a toda la preparación, el trabajo del director y el equipo del hospital. Pero una obra así, una reparación al hospital, digamos, no tengo memoria. ¿Bastante? Es bastante grande, es decir, hace varios años. La presidenta de la institución dijo que el pueblo generaleño debe estar satisfecho con estos proyectos que se realizan.